Bien amigos, tenemos el placer de tener al padre Catalino Tejada y al señor Hugo Mena. Le damos la bienvenida y vamos a dejar que nos cuenten qué es un paso por mi familia y si es una caminata o una campaña. Adelante padre. Gracias por invitarnos a la revista 110 y por la acogida que nos han brindado. Un paso por mi familia es una marcha que hacemos con todas las familias y se está haciendo ya en su cuarta versión, cuarto año, invitando a toda la familia dominicana, todas, independientemente de lo que profesen, de su creo, que se unan a nosotros para resaltar los valores que caracterizan a una familia no solamente tradicional, sino una familia que en su seno quiere transmitir los valores y llevarlo a la futura generación también, en una sociedad en que vivimos combatiendo con tantos antivalores. Justamente padre, usted es miembro de la pastoral familiar. Sí, sí, soy miembro de la pastoral familiar, el principal miembro, podemos decir así, que le llaman o el que un poco la rige la pastoral familiar, le llaman vicario. Viendo las notas de prensa que llegan del Vaticano y viendo el trabajo que ustedes están desarrollando, parece que es una línea de la iglesia católica incrementar el asunto de la familia como solución a muchos de los problemas que tenemos, ¿verdad? Claro que sí, es que la familia es el núcleo principal de la sociedad, la célula madre de la sociedad de nosotros en la iglesia. Por lo general, el Concilio Vaticano II le llamó iglesia doméstica, que es un término precioso para designar lo que significa la familia, el santuario de humanidad también, donde se transmite la humanidad, es escuela de valores. Y entonces pienso que rescatando un poquito la visión de la familia, una familia unida, una familia que transmite lo que tiene que transmitir, pues se rescata a la misma humanidad y a la humanidad, a las personas, se le da lo que está haciendo falta en esta generación. Cuando hay una familia compuesta por un hombre y una mujer que han recibido tradicionalmente también esos valores, porque los valores se van recibiendo a lo largo de la historia. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cuál usted considera que es principalmente la amenaza contra la unidad familiar? Hay alguna gente que dice que antes se hablaba mucho de los divorcios, la violencia, y ahora tenemos el fenómeno de las comunicaciones, que lamentablemente en vez de unirse, separan. ¿Qué grado de superlatividad tiene cada uno de estos elementos dentro de lo que es la familia hoy en día? Bien, mira, el tiempo va cambiando. De hecho, se dice que estamos en un cambio epocal, un cambio de época que ya no es lo mismo que se vivía hace una década atrás. Entonces el Papa Francisco hace dos años ahora, y se terminó ahora, convocó a un sínodo que significa caminar juntos, y convocó a todos los presidentes episcopales de cada país, y entonces planteó 38 preguntas que fueron fundamentales. Y dentro de esas 38 preguntas, cuestionario, él decía que tenemos que ver los retos que tiene la familia, y dentro de esos retos es la primera, empezando, haciendo las preguntas de los retos fundamentales que él decía que tenemos en la familia, es la falta de conocimiento, sobre todo, de la palabra de Dios, de la doctrina, de la doctrina de lo que tiene que ser una familia, de la ley natural, sobre todo, que está inscrita en el corazón de cada persona, una ley que le invita a ser lo que es, a lo que está llamado cada persona. Bien, Hugo, a pesar de que cada familia puede tener hijos, y cada uno estudia una profesión diferente, oficio, uno de ellos es tener un hijo sacerdote, o tener una hija monja, pero realmente resulta difícil para un público no católico, ver al padre Catalino hablar de la familia, y le van a preguntar, padre, pero usted tiene familia, yo creo que la presencia tuya nos puede ayudar a que hable de que esa pastoral incluye la participación activa de la familia tradicional de República Dominicana. Hugo Mena. Te voy a dar un testimonio, porque yo como padre de familia puedo dar un testimonio. Primero, quiero decir que el padre Catalino, aunque no esté casado, tiene una familia, porque tuvo un papá, una mamá, tuvo una formación bajo valores. Y precisamente nosotros, los padres, somos lo que tenemos que encaminar a nuestros hijos en una formación de valores. Y uno de esos valores es la formación religiosa, no importa la denominación. En este caso, católica. Pero, cuando tú no obligas a tus hijos a que vayan a la iglesia, a que tengan una formación religiosa, mañana, tú no puedes pedirle a un hijo tuyo que viva valores, porque la mayoría de la formación de valores se basa en la formación religiosa, y ahí está la Biblia. Entonces, en el caso específico de nuestros hijos, mi esposa y yo, que pido disculpas porque no pudo venir, está medio enfermita, formamos y obligábamos a nuestros hijos a que fueran a la iglesia. Cuando ellos ya tenían la adolescencia, les dábamos esa libertad. Pero, básicamente, nosotros, como papás, y una de las dificultades que están pasando en la familia hoy en día, que nosotros, papá, no damos testimonio. Realmente, nosotros vinimos a anunciar un evento, y el tema es tan apasionante que uno puede meterse más profundo. Pero, yo quisiera, antes de que nos anuncien la caminata, que nos digan algo, no sé si el padre o Hugo, se dice, o se decía, que los creyentes, la gente que cree en algo, que cree en Dios, lo hace por dos razones. O porque realmente tiene fe en el Creador, o en aquello que creó el mundo, o miedo al infierno. Dice, o amor a Dios, o miedo al diablo. Esa es la razón básica por la que la gente va a la religión. En el caso de la familia, cuando se habla de los hijos, y de inculcarle principios a los hijos, ¿se hace porque los principios son los correctos, o porque es un freno para que se metan en otros líos? Bueno, es importante, sobre todo, ver la educación. Cuando algo a uno le ha funcionado, y cuando se ha encontrado con algo bueno, un tesoro, uno quiere transmitirlo. Antiguamente, los predicadores tenían como método, ciertamente, anunciar el infierno, pero ya podemos decir así que la sociedad ha avanzado, y ya eso no está dando muchos resultados. Lo que sí está dando resultados es ver la necesidad del Creador, de Dios, que tiene cada persona en el corazón. Nosotros tenemos, por lo general, una búsqueda que la tiene cada persona. Desde el inicio de los grandes pensadores que han plasmado sus ideas, a lo largo de la historia, se ha visto la necesidad de la persona encontrarse con quien lo creó. Y yo pienso que es lo más importante, lo fundamental, enseñarle a las futuras generaciones, dentro del seno familiar, que necesitamos encontrarnos con Dios. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando en nuestro país, que no se veía antes, y perdonen que lo toque, quizás no sea para tocar en este programa, pero es tanto suicidio que se está viendo en un país, que antes eso no se veía tanto. Si moría una persona, se suicidaba una persona en nuestro país, era algo raro, sobre todo en los pueblos, pero ahora está suicidándose mucha gente joven en nuestro país. Y esa es un, podemos decir así, esa es una línea o es una plaga que viene azotando a nuestro país, pero que ya en otros países se han vivido. Y entonces nosotros vemos que es la falta también un poco de sentido. Justamente eso y otros males como droga, indisciplina, delincuencia. Era la segunda pregunta con respecto a que si la religión es un freno. La religión es una ayuda, estar religado a algo, buscar el sentido, que eso significa religión, encontrarle el sentido por estar religado a algo, tener un fin, tener un motivo, eso ayuda a toda persona que ha encontrado. ¿En qué consiste, Mena, un paso por mi familia? Tú sabes que la Iglesia Católica celebra en el mes de noviembre, el mes de la familia y normalmente culminamos con una gran fiesta y un paso por mi familia es una caminata que este año, por cuarta vez, pero a su vez, valga la redundancia, le cambiamos la ruta. Vamos a caminar ahora. Hay una ficha ahí. Sí, desde la Suprema Corte de la Justicia, frente a la Suprema hasta la Avenida Mirador, a las 9 de la mañana, domingo 15. A van a subir la Jiménez Moya. Vamos a subir la Jiménez Moya, vamos a tomar la Avenida de la Salud y en la Avenida de la Salud, en la plazoleta que está encima de la Núñez de Cáceres. Ahí a las 11 de la mañana vamos a oficiar una misa. ¿Cuándo es eso? El domingo 15. ¿Este próximo domingo? Este próximo domingo. ¿A qué hora en la Suprema? A las 9 de la mañana. Y a las 11 de la mañana se oficiará una misa. ¿En dónde? En la plazoleta que está encima de la Núñez de Cáceres, en el Mirador Sur. Va a ser oficiada por nuestro cardenal, Nicolás Cardenal López Rodríguez, a las 11 de la mañana. Cuando finalice tenemos una fiesta para toda la familia. ¿Ah, en el parque? En el parque. Ah, en el parque hay una plazoleta sobre... Sí, encima de la Núñez de Cáceres. Arriba el túnel, ¿verdad? Exactamente. Ah, ya. Una fiesta con artistas para que toda la familia dominicana se quede y se pase su día en el Mirador. Bien, entonces el domingo 15 a las 10... A las 9 de la mañana. A las 9 en la feria y a las 11 en la plazoleta que está sobre el túnel en la Núñez de Cáceres. Hugo Mena, gracias. Padre Catalino Tejano, gracias y mucho éxito. Me agradezco. Vamos a caminar el domingo 15 de noviembre. Un paso por mi familia. Desde el centro de los héroes frente a la Cámara de Diputados, caminamos la avenida Jiménez Moya de Sur a Norte hasta la intersección de la avenida de la Salud hasta llegar a la plazoleta del Parque Mirador donde celebraremos la Eucaristía. Yo camino por mi familia. Nosotros caminaremos por la confianza. Yo camino por el amor. Nosotros caminamos por la familia y el amor. Yo camino por el respeto. Yo camino por la vida. ¿Y tú? Me agradezco. ¡Gracias!